Y ahora si iniciamos con la información y como es costumbre todos los lunes el alcalde del 19º Ayuntamiento de Ensenada se reúne con los medios para dar cuenta y circunstancia de las cosas que está realizando precisamente pues su administración y en este sentido, claro está, se realizan en Arroyo Ensenada un parque lineal Esto sería lo que contempla la parte del aprovechamiento de lo que es la desembocadura del Arroyo Ensenada, lo que es la dársela del puerto hasta lo que es la bifurcación del arroyo al cañón de Doña Petra y el arroyo hacia el Aguajito Pues ya estamos trabajando, la primera etapa contempla del vado de la calle séptima al vado de la calle tercera La construcción del puente que ya existía, que es el puente de la avenida Juárez y estos dos más de la cuarta y la sexta, pues nos permiten hacer un aprovechamiento muy seguro de la parte inferior del cauce De esta manera se están trabajando sobre elevados lo que son los costados para que puedan ahí ser áreas de recativas para andadores o bien para ciclopista El parque lineal de Ensenada está concluido por lo que se darán inicio los trabajos de construcción donde se invertirán 3 millones de pesos y se contará con un espacio público y un lugar de desemboque en épocas de lluvia El director de infraestructura, Porfirio Vargas Santeo, que ven en sus pantallas dio a conocer que este parque lineal contará con actividades culturales, recreativas y deportivas Un circuito peatonal, ciclovía, será útil para ferias y eventos populares y estacionamiento para 200 vehículos Además de encauzar el arroyo, agregó, se aprovechará el espacio libre para diferentes actividades logrando como es encomienda del presidente municipal Pablo Alejo López más espacios para las familias encenadenses